Digo, traicionó mi cariño, me hizo sufrir, me hizo llorar ¿Quién sabe por qué esto me ha sucedido? Quizás sea mi destino el amor, nunca encontrar Dios sabe que yo la hice a ella, que le di mi vida entera Y todo mi querer, probé en sus labios el beso del engaño Y aunque me hizo daño, mejor lo sentiré Ella ha jugado conmigo, traicionó mi cariño, me hizo sufrir, me hizo llorar ¿Quién sabe por qué esto me ha sucedido? Quizás sea mi destino el amor, nunca encontrar Dios sabe que yo la hice a ella, que le di mi vida entera Y todo mi querer, probé en sus labios el beso del engaño Y aunque me hizo daño, rencor lo sentiré ¡Oh! ¡Mira qué rico! ¡Esa mano arriba, vamos! ¡Esa mano arriba! ¡Arjita y miren! ¡Esa mano arriba! Eso es Que se note que estamos inquietos Esa mano arriba, venga, eso es Vamos Oye Ven con nosotros Olvídala, olvídala Olvídala, papita Olvídala 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 Y ella Ha jugado conmigo Traicionó mi cariño Me hizo sufrir, me hizo llorar ¿Quién sabe por qué esto me ha sucedido? Quizás a mi destino el amor Nunca encontrar Dios sabe Que yo la quise Que le di mi vida entera Y todo mi querer Robé en su labios El beso del engaño Y aunque me hizo daño Y aunque me hizo daño Y por no sentiré En todo lo sentiré Muchísimas gracias